Me siento honrado de representar a mucha más gente que siento que podría estar aquí en mi lugar. Creo que está lleno este país de docentes maravillosos y maravillosos. Creo que estas son las instancias en que todo el profesorado necesita como estímulo para seguir trayendo la innovación, las nuevas metodologías al siglo XXI. Queremos agradecer, reconocer y visibilizar la importancia de los profesores y profesoras siempre, pero sobre todo este año tan difícil, tan complejo. Y queremos sobre todo que la sociedad a través de esta ceremonia, de estos premios, pueda darse cuenta de la importancia que tienen las maestras y maestros. Y así juntos como país poder celebrar y homenajear a las profesoras y profesores de Chile. Buenas tardes, a nombre del ICHEDUCAR le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a esta premiación de The Global Teacher Pride Chile 2020. Celebramos enormemente este premio, nos unimos a felicitarlos. Este premio, agradecemos al ICHEDUCAR por esta iniciativa, muestra justamente este enorme empeño que han puesto los profesores y profesoras de Chile. Bueno, yo me siento feliz, me siento honrado. De alguna manera represento a todos los profesores de música de Chile, y en especial represento también a una comunidad tan hermosa como la comunidad de Kenchi, en Chiloé. Esta fiesta de los profesores es algo que me tiene muy, muy feliz. Este año tan complejo para la educación, todos hemos tenido que trabajar adaptándonos a tecnologías que no conocíamos con mayor razón. En este contexto es importante poder reconocer la labor que hemos tenido los docentes, porque no ha sido fácil. El ganador del premio de música, Cristóbal Rojas. Global Teacher Pride Chile Música, año 2020, para el profe Cristóbal Rojas Paso. Este aplauso grande, profe. Todas las personas que somos finalistas, y de hecho hasta los 20 semifinalistas, tenían un impacto muy significativo en cada una de sus comunidades escolares, y representaban también todo un ecosistema de trabajo que no es menor. Este reconocimiento es fundamental, no solo para visibilizar el trabajo que realizamos como docente y la transformación, sino también nos da una tremenda responsabilidad para reivindicar y también potenciar justamente el valor de la educación. Me siento muy, muy contenta, emocionada de poder compartir mi historia, poder demostrar la importancia de la inclusión, y muy feliz también de conocer la historia de mis compañeros, que realmente son maravillosas cada una de ellas. Los profes son puentes, maravillosos, puentes, que amamos, y hay profes que han marcado nuestra vida. Y fuerte el aplauso para estos cinco finalistas. Así es, aquí Pablo, Militza, Manuel, Pamela y Marjorie. Lo hicimos juntos, ¿no? El ganador del Global Teacher Prize 2020 es... ¡Manuel! ¡Manuel! Yo recibí muchísimo cariño en estos días de mis estudiantes, de mis exalumnos, de mucha gente, y eso como que me tiene muy feliz, la verdad. Simplemente tengo palabras en este momento de agradecimiento y muchas ideas en la cabeza y muchas ganas de hacer cosas como para seguir aportando desde la educación pública, ¿cierto? Desde el cine, desde ampliar un poco la mirada de la educación.